en este momento estamos a nada de la navidad entonces decidimos viajar tres horas hacia una ciudad cercana e ir a comprar algunas cositas pendientes para el 24 entre eso para la cena navideña y también aprovechar para ir a cine y disfrutar un rato por lo menos aquí estamos comiendo un poquito bueno un poquito no un granizadito de café y después ahí sí nos fuimos para cine en esta ocasión escogimos ver aquaman 2 y también compramos palomitas dulces y saladitas y 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 entramos a la sala vimos algunos trailers que estaban reproduciendo algunos lanzamientos de películas e inició pues la película en sí se acabó la película y salimos para la casa Gracias por ver el video.